Nena, sentir el calor de tu cuerpo junto al mío es sediante. No puedo dejar de verte un hablante, ¿acaso crees que no tengo corazón? Te necesito ahora para amarte, no quiero pensar que todo terminó. No puedo más, no puedo más, en este instante sentir el calor de tu cuerpo junto al mío es sediante. No puedo más, no puedo más, en este instante sentir el calor de tu cuerpo junto al mío es sediante. No puedo más, no puedo evitar estar a tu lado, es ansiedad tenerte, perderte en mala suerte. Te fuiste tembolo para no verme, haces cosas sin pensar, tenerme a tu lado no está temer. Te digo a ti, una vez más que junto a mí tú debes estar. Sigo esperando que venga ya, no puedo esperar ni un minuto más. No puedo más, en este instante sentir el calor de tu cuerpo junto al mío es sediante. No tengo frío, necesito tu calor. No puedo más, en este instante sentir el calor de tu cuerpo junto al mío es sediante. No puedo más, en este instante sentir el calor de tu cuerpo junto al mío es sediante.